Ayer estuvimos dialogando con Daniel Castellblanco, él es un asesor de seguridad de varias empresas aquí en el departamento de Casanare, Ganaderos particularmente, y señaló que se están robando los corrales, los bretes, las puertas de los corrales. Y dijo que esto debe ser una empresa criminal muy bien organizada, porque para cargar una puerta de un corral que pesa 400 kilos se necesitaría un camioncito y por lo menos 8 personas para movilizar el elemento. Llama la atención, Castellblanco, en qué sentido, en qué ojo con que estén comprando esos materiales, porque eso no es para chatarra, eso es para llevarlo a otros corrales y ofrecerlos en venta. Una estructura de estas puede costar hasta 25 millones de pesos, pero dejemos que sea el mismo asesor en seguridad Daniel Castellblanco el que exprese esta situación que se ha venido dando entre Agua Azul y El Raizal. Y al sector de la Iguamena, en Tauramena, porque están muy preocupados con este tipo de hurtos. Este señor es Castellblanco, ¿no? Sí, Daniel Castellblanco. Esta entrevista nos la concedió ayer en instalaciones del hotel LISTELAR. Entonces, escuchemos lo que nos dijo en ese sentido. Es que venimos registrando con gran preocupación cómo se ha venido presentando durante los últimos 20 días una serie de hurtos a la infraestructura ganadera, en la cual la mayor afectación es hacia los corrales donde se trabaja el ganado. Verbo y grasa, se han llevado los bretes completos, los han zafado con sus tornillos sin ningún tipo de violencia y los han hurtado y se los han llevado. ¿Para dónde se los están llevando? Igualmente, las puertas de esta infraestructura. Nosotros hacemos el llamado de atención porque es una modalidad delictiva que verdaderamente no es muy conocida, pero tampoco se da uno cuenta de que no la van a vender en chatarrerías porque las pueden despedazar en los sitios que se las hurtan. Simplemente están trasladándolos a otros corrales de otras personas. Ahí es el llamado de atención a que nadie esté cometiendo un delito y comprando cosas que han sido hurtadas en otros sectores. Y esto perjudica notablemente, no solo a las empresas, sino al ganadero común y corriente. Ayer tuve la oportunidad de ir a recorrer cuatro puntos entre yo. Un delictivo organizado, porque transportar estos elementos hurtados así, enteros, como usted lo señala. Bueno, sí, un brete puede estar alrededor de 400 kilos de peso. Eso no lo levantan ni dos, ni cuatro, ni seis personas de mediano tamaño. Por lo menos tienen que ser ocho personas que puedan alzarlo y trasladarlo sobre los camiones que llevan para poder transportarlo. Y el equipo en que transportas tiene que ser un camión pequeño, una NPR que llamamos y conocemos comúnmente. Ni siquiera un motocarro por el peso. Es muy pesado, es demasiado pesado. Entonces, no es que sea tan poco intangible, por el contrario. Es muy visible una situación de estas. Doctor Daniel, ¿esto ha generado también riesgo para los ganaderos de hurto de ganado y eso? Pues la verdad yo no manejo el tema de estadística ahorita aquí porque nosotros, en lo que tengo la oportunidad de asesorar, no ha habido en estos momentos hurto de ganado, vigueato que llaman comúnmente. En épocas anteriores sí, pero no, simplemente es hurto de infraestructura. Pero repito, es el daño que se le causa a un ganadero que ha hecho mucho esfuerzo para comprar un brete, para comprar unas puertas para poder trabajar su ganado y organizarlo. Y que lo hacen sin puertas, y que lo hacen sin brete para poder pesarlo. ¿Qué costo puede tener un brete de estos y una puerta de estas? ¿Cuántas son las pérdidas económicas? Pues las pérdidas económicas con puertas, dependiendo del corral. Para el caso nuestro, fue alrededor de 32 millones de pesos la afectación. En otros puede ser un poco menos, porque son corrales más pequeños, menos puertas, son un prototipo de brete menos sofisticado, puede ser eso. ¿Y el problema complementario? Porque se llevan la puerta y por ahí mismo se pueden meter los otros delincuentes. Pues todo puede ocurrir ahí. De tal manera que nosotros hacemos un llamado a atención para que sobre las vías se controle y que cuando vean mover esto, exijan los documentos de transporte. Esto no es solo chatarra que están llevando ni nada. Un brete es para algún uso industrial. De tal manera que esperamos contar con un buen control a este aspecto. Con base a la anuncia que usted hace, esto viene sucediendo en la vía desde Unete hacia Tauramena y al Reizal y este sector. Sí, hasta ahora hemos registrado en las afectaciones que tuve, repito, la oportunidad de visitar el día de ayer, cuatro afectaciones entre Yopal y vereda El Reizal de Tauramena y Tacuya, la vereda Tacuya, vereda Bellavista, donde el corral comunitario le hurtaron todas las puertas. Hasta la línea de la perra que sellaron el corral comunitario y todas estas estructuras metálicas. Dice que ya está en conocimiento el comando departamental de policía de los órganos de inteligencia para que le hagan seguimiento mucho. Nos gustaría que capturaran a estas personas, a estos delincuentes, futuros gestores de paz.